Es cusqueño, tiene 57 años, ha sido ministro de Ollanta Humala, procurador público, y ahora tiene el encargo de dirigir el destino del país, desde la presidencia del Consejo de Ministros. Por Dios y por la patria, lo juro. Gustavo Lino, Adrián Cengolalla, es el tercero en presidir un Consejo de Ministros durante la gestión perulibrista de Dina Boloarte. Primero fue Pedro Angulo, quien duró apenas 11 días. Su antecesor, Alberto Otárola, acaba de renunciar tras el escándalo de sus audios calentones. Adrián Cengolalla llega para poner paños fríos a los ánimos caldeados en Palacio. Llega cuando es un hecho que existió una pugna de poder que ahora intentan negar. Adrián Cengolalla es una persona que tiene experiencia política. Al final tuvo un tema con el Congreso. El Congreso en esa época, que no tenía mayoría humanista, recordemos, casi lo censura. Su paso por diversos cargos públicos, su participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la palabra de la ex procuradora, que lo denunció por censurarla, cuando Adrián Cengolalla fue ministro de Justicia. Parece que la señora no está informada, ¿no? Aquí ha hecho curar como PTN, ¿no? Que ha avalado la corrupción, ¿no? Ha avalado la corrupción de Juana, ¿no? El nuevo premier tendría un punto a su favor y este sería el respaldo de las Fuerzas Armadas. Esa cercanía se debe a que en el 2012 fue procurador público del Ministerio de Defensa. En cristiano, fue abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chavín de Huáncar. En marzo del 2015, fue nombrado viceministro de Justicia y solo un mes después, asumió como ministro, reemplazando a Freddy Otaro La Peñaranda, hermano del saliente premier. Se convirtió así en funcionario de confianza de Ollanta Humala. Cuando asumí el cargo de ministro, el señor presidente me pidió solamente dos cosas, honestidad y lealtad. Pareciera que se tomó en serio eso de la lealtad porque luego vendría un episodio que lo obligó a renunciar. La entonces procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, denunció que Adrián Zen, como ministro de Justicia, la estaba censurando. Yo creo que hay una suerte de lealtad mal entendida. Resulta que la entonces procuradora, Julia Príncipe, investigaba a Nadine Heredia y sus famosas agendas. Era incómoda para la pareja presidencial. Adrián Zen, como ministro humalista, de inmediato, le prohibió a la procuradora brindar declaraciones a la prensa. Aquella directiva, considerada como censura, recibió el rechazo del Congreso, la Defensoría del Pueblo y de diversos sectores sociales. A Humala y a Adrián Zen poco les importó y cesaron del cargo a la exprocuradora, quien nos dijo esto, enterada del nuevo cargo de Adrián Zen. Yo recién me he enterado porque he estado en una reunión de trabajo y me he enterado por la radio, me quedé sorprendida, más que sorprendida y ni nada. Nuestro flamante presidente del Consejo de Ministros, para evitar ser censurado del cargo de ministro de Justicia, salió y renunció. He presentado ante el señor presidente de la República mi renuncia irrevocable al cargo y esta ha sido aceptada. La señora creo que hace jurar por no contra la corrupción, cosas de esas. Parece que la señora no está informada a quien ha hecho jurar como PCM, que ha avalado la corrupción, avaló la corrupción humana. Fuera del cargo, el nuevo premier de Dina Boluarte respaldaba el trabajo de José Domingo Pérez y daba por sentado la culpabilidad del expresidente Alan García. A García se le dieron estas conferencias en pago a lo que ya se había realizado según se ha confirmado aquí. Entonces estamos frente a una figura de cohecho. Según el Jurado Nacional de Elecciones, Gustavo Lino Adrián Zen Olaya estuvo afiliado desde septiembre del 2020 hasta febrero del 2022 al partido Avanza País, partido de integración nacional. Según este registro, Adrián Zen se ha reunido dos veces en febrero del 2023 con el saliente Alberto Tárola. Ha sido el representante permanente del Perú ante la OEA. Recordemos su participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos son los violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, Presidenta. Ellos son los violentos. Si bien es cierto, agrada a un sector importante, también desagrada a otros. Sí, cómo no. Hay mucha gente crítica. Hemos estado viendo las primeras reacciones. Hay gente que dice que el doctor Adrián Zen representa los más oscuros sectores de la reacción. No es así. Si vemos los antecedentes de Adrián Zen, creo que es un hombre serio. Por supuesto, nunca vamos a estar de acuerdo en temas que son puramente políticos. Para algunos, fue el operador de Ollanta y Nadine. Para otros, el hombre que se enfrentó a la caviarada en la Comisión Interamericana. Adrián Zen tendrá ahora que, junto a su gabinete, solicitar el voto de confianza en el Congreso. Dicen nuestras fuentes que también necesitará el del hermanísimo Nicanor Boloarte.